GenteRD.com, viva expresión de dominicalidad. Gracias a todo el público de GenteRD, David Ruiz con ustedes, como siempre, aquí llevándole un contenido de calidad, un contenido interesante, y hoy tenemos a una figura que se puede catalogar como una leyenda de ritmo salsa de la República Dominicana, con ustedes, Raulín Rosendo. Dímelo, Raulín. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en tu programa? ¿Cómo está todo? Hermanos, encantado de tenerte aquí y en verte bien y en salud. ¿Cómo te sientes, Raulín? Bueno, con esta pandemia, mucho en casa y cuidándose uno, porque esto está acabando en el mundo entero. Mucho Netflix. Sí, claro. Pero a pesar de eso, es una de las temporadas donde más música se ha estrenado, y de hecho tú estás promocionando tu más reciente sencillo, y ya nosotros hemos venido observando ese día la evolución de tu carrera, a partir de que toma las riendas ese gran maestro del manejo de artista, Manny Martín. Bueno, ahora mismo estamos en el aire, y se me ha hecho muchísimas reclutas africanas. No saben nada del álbum Tranquilo, que yo controlo. Es un álbum que tiene todas las características de un triunfo en cada disco, porque se ha hecho un trabajo, un esfuerzo, con los mejores maestros de la música, del canto, en el coro, por ejemplo, en el coro Jiménez Santa Rosa. Y los coristas, los cantantes del Gran Combo, también en la música, Luisito Maestro de la música, que son los primeros de la fila. También vemos que la producción del maestro Sammy García, no saben nada. Sammy García, sí, tremendo. Pero el chisme a ti te encanta No saben nada de mí No saben nada Dicen, dicen, dicen que soy loco Aguajero al avancioso Robin, este reinicio tuyo en la música, ¿cómo tú lo catalogas? ¿Cómo tú catalogas también la forma en que el público ha recibido, el agrado por el que el público ha recibido este regreso tuyo? Bueno, para mí es un gran honor que esté sonando tanto allá en la Replicia Dominicana. Yo siempre he sonado en el Santo Domingo, pero básicamente algo nuevo. O sea, cómo se renova con el tiempo para mantenerse alante, para mantenerse vigente. Y yo he encontrado que ahora, con esta música hecha para mí, por ejemplo, No Sabes Nada, fue hecho para mí desde Cuba, un muchacho tremendo compositor, Yulieski, me hizo ese tema para mí. Y son temas originales que Raulín Rojeldo está cantando. Raulín, y vamos ahora a recordarle un poco de esta trayectoria tuya a la teleaudiencia. Nosotros sabemos que tú eres oriundo de un sector de aquí, de la capital, Villadualte. Villadualte. Es así. Raulín, ¿en qué tiempo tú decides que la música es lo tuyo? Bueno, desde los doce años yo sabía, porque mi tío tocaba guitarra, en un trío, y cantando en el tronco de un árbol una niña, yo por el pelito, de la voz en voz, en chida de voz y ojo, yo guardo siempre tu querido nombre, y tú que has hecho. Y todo eso, niña, todo eso lo aprendí, desde pequeño, desde muy pequeño. Gracias a Dios. Hay algo, hay algo que desde que tú saliste, los grandes músicos, los grandes salseros notaron, y es que tú eres un somero, porque ser salsero es una cosa, tener esa agilidad que tú también tienes, es una cosa, pero ser somero, en esos tiempos, eran palabras mayores. ¿De dónde te sale a ti esa fuerza interpretativa, que para, o si te lo propusiste, ser sonero? Aprendí de los viejos, de los mayores, que más es Rivera, Benny Moret, Fedia Cruz, esa gente, Oscar de León, la gente que está alante, la gente que, que ha hecho la música para toda la vida, duradera, los maestros que, sacar una cara adelante, uno aprende bastante, y por eso llega, con el tiempo, tú madurando, y de experiencia, averiguando las cosas que son, de la vida del son monturo, cómo se hace, cómo se interpreta, cómo se interpreta a los grandes, pues tú te da, tú te entrenas, y, y en el tiempo, con el tiempo, adquieres una experiencia increíble, increíble, o sea, eh, con el tiempo, uno madura, y se proyecta, a nivel de, de, de sonero, con experiencia. ¿De dónde viene eso, del angry, sonero? Sonero, es aquel que canta, guarayasón, eh, bolero, cualquier, cualquier, cualquier cosa, y, al llegar el momento de zonear, por ejemplo, viene el coro, y tú, por ejemplo, uno se cura, yo te juro, amigo mío, uno se cura, con el tiempo, caballero, se sonea, se cura en la amargura, ese soneo, que tú, le contestas, al coro, o sea, ocosamente, por ejemplo, eh, no saben nada, de mí, no saben nada, que ellos supieran quién yo soy, se pusieran un bobo, y no me harán nada, o sea, ocosamente, saber lo que uno va a interpretar detrás del coro. Sí, pero yo me refería a un apodo, a un apodo que ya te decían en los noventa, angry, el angry, decían el angry, pero, a un apodo que ya te decían, a un apodo que ya te decían, a un apodo que ya te decían, ¿tiene algún sentido social? Tiene de todo, un contenido social, tiene de todo, para todo, para este tiempo, prácticamente, yo me renovo con lo que hago, y tiene muchas cosas de ahora, eh, diciéndole a la gente, que esto, que lo otro, o sea, como siempre, yo salgo con mis cosas, eh, para el público, o sea, eh, estamos en tiempo de tiempo, ahora. Eh, hubo un tiempo, que, que tú estabas, muy, 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 muy pegado, muy pegado, pero las cosas, en tu vida, no marchaban muy bien, ¿cómo fue ese proceso, en el que tú, lograste superar, todo, todas esas adversidades, y, y volver, otra vez a tu país? La inexperiencia, la inexperiencia, y la, el choque de cultura, y uno siendo, eh, adolescente, pues, es muy difícil, falta de tu familia, y no tener una gente que, que te asesore, pues, con el tiempo, viene el caso de que, eh, tú cojas por donde no debes coger, o no tienes un asesoramiento, que te, que te diga donde están las cosas positivas, pues, tú tienes que caminar por el mundo, a ver lo que pasa, y, después que, gracias a Dios, tú pasas por todo eso, y logras sobrevivir, como yo, y, tienes la experiencia de esa vida, yo, yo, yo no me arrepiento de nada, de lo que yo he hecho, sí, la experiencia que Dios me ha dado, eh, ha sido apoteósica, para, para, para la gente, o sea, que yo mismo, eh, yo mismo, digo, gracias, señor, por haberme, dado esta, esta, esta bonita experiencia, dentro del, del arte, porque, sinceramente, eh, yo, pasé esa experiencia, pero fue, un tiempo que fue atrás, y eso para mí, se olvidó, bien, mira, eh, Jorín, ¿quiénes, quiénes te quedan, de, de, de esos amigos, que junto contigo lucharon, eh, ¿quiénes siguen a tu lado, quiénes contigo lucharon, para poder superar esa situación, y qué mensaje tú le quieres enviar a mí? Ahora mismo, ahora mismo estoy con mi esposa, que siempre estaba conmigo, estoy conmigo en ti, pero, eso, esos, esos tiempos de, 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 de estar en, en el vacilón, que yo deje todo eso, o sea, que ahora mismo yo, tengo pocos arriesgos, sí tengo un pueblo que me quiere, eh, un mundo entero, de donde voy, eh, voy como artista, y, ya, veo, eh, veo hacia el futuro, una proyección, positiva. Así es. Jorín, tú te sientes, tú te sientes, querido, tú te sientes que, tú te sientes que, tú te sientes que, que, tiene un compromiso de devolverle al pueblo, eh, muchas cosas a través de la música. Le agradezco, le agradezco al, 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 al pueblo, le agradezco al pueblo, que se acuerden siempre de mí, siempre me tengan presente, y me siento muy querido por el pueblo, porque, eh, no solamente a la República Dominicana, sino a nivel internacional, eh, hay un respeto y un cariño a ser personas. Bien. Mira, eh, nosotros, eh, hemos, dado, le hemos estado dando seguimiento a todo lo que viene ocurriendo, eh, en tu carrera. ¿Cómo se da eso de que Gilberto Santa Rosa, eh, y, y una serie de, de músicos reputados, eh, que han escuchado a ti, han tenido que colaborar contigo en este nuevo proyecto? Los números se han hecho también en Puerto Rico. Sí. Los números se han hecho en Puerto Rico, aquí, de Cuba me han mandado la, 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 la composición, así que es un disco internacional, un disco que, 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 por ejemplo, Gilberto Santa Rosa y los de Real Combo, fue, eh, no sabe nada en Puerto Rico, y otros temas también, que se hicieron en Puerto Rico. ¿Y con Tito Nieves? Te vimos el otro día en una entrevista, ahí, te vimos cercano a Tito Nieves. ¿Qué tenemos con Tito Nieves? Ah, ese es mi amigo, mi hermano, eh, hablando con él, eh, eh, hicimos un, un cambio, o sea, nosotros, eh, yo trabajé con él en el programa de él, y, conversamos del nuevo proyecto mío, del nuevo álbum, y muchísimas cosas que nosotros usamos juntos, porque nosotros, eh, estuvimos juntos en aquellos tiempos, eh, los dos adolescentes, eh, siempre andábamos juntos, siempre de arriba abajo, siempre cantábamos juntos, y eso, fue una noche muy chévere. ¿Van a grabar, van a grabar algo? ¿El público podrá, puede esperar eso? Bueno, todo es posible, porque, eh, según yo veo, uno hace filtro de siempre con, con, con los, con los artistas, y ahora mismo yo hice, efectos de con, con, con una muchacha que, 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 muy buena ella, Lin, y creo que ahora, eh, y creo que ahora se va a hacer más cosas, eh, con, con artistas, estamos abiertos a todo esto. Mira, eh, y, el, la, el entretenimiento ahora mismo, es totalmente paralizado, los espectáculos, eh, son una quimera, eh, tú que podemos, eh, algún día verte, un día de esto, en un concierto virtual, o, ¿tú crees que es mejor esperar, que se reactiva la cosa? Ah, que, que, que vamos a hacer conciertos virtuales, y todo eso, en lo que pasa, esta, demoníaca pandemia, que, eh, eso ha sido, ha sido la cabozza mundial, eso ha sido una cosa, este mundo entero, vamos a ver a que pase esto, para ver si, sacamos, mientras tanto, eh, estamos en internet, eh, eh, arroba, rabir Rosendo, en mi Instagram, y ahí usted va, para que me digan, y ahí usted va a dar cuenta de todo, lo que yo hago. Bien, arroba, rabir Rosendo, ya nosotros hemos, hemos escrito, y, eh, pedimos a la gente que hicieran algunas preguntas, vamos a, a ver, eh, cómo la gente ha venido respondiendo, eh, bueno, aquí, creo que, que la, la única pregunta, la pregunta que aparece, ya tú la has respondido, ahí está la de, Darlene Jiménez, que pregunta que si, que si, tiene nueva música, claro que sí, y, eh, eh, tiene unos cuantos mensajes, en lo que están, este, alabando, a tu, tu, tu música, tu trabajo. Qué bueno, qué bueno, saludos para todos ellos, y que de corazón, que me, que me, que me, que me busque por, arroba, rabir Rosendo, que ahí está todo lo mismo, al que quiera seguirme, ya sabe que, arroba, rabir Rosendo. También tú, viéndolo desde afuera, porque tú, para más, fuera del país, este, creo que tiene más de seis meses, este año no ha venido a la República Dominicana. Tú viendo desde afuera, eh, ¿qué le ha pasado a la salsa dominicana? Que viene en un, en un evidente declive, donde solamente algunos exponentes. Tú sabes que, tú sabes que, que murió, eh, Vistro Barri. Sí, pero ya es que de eso había un problema. Que eso, eso, todos, todos los cantantes, tenían esa, esa moda, de Vistro Barri, era, 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 en el momento, casi todo el mundo aparecía. Sí. Porque Vistro Barri decía, entonces ahora, no es llegar, sino mantenerse. Ahora vamos a ver quién se mantiene, eh, ahora es que hay que sacar de abajo, porque ahora, el artista, el que es al cero, que, 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 que se lo resalga, ese, 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 ese será el profeta de todos, los al cero dominicanos, porque, eh, no es llegar, sino mantenerse, como yo digo. ¿Cómo está tu relación con los, con los muchachos del patio? ¿Con cuáles de ellos te, te podrían mover, este, haciendo? Con todos, todos, todos me quieren mucho, y me saludan, y, maestro, este y los otros, este y los otros, muy bien, nos guiamos muy bien, y ellos están haciendo un trabajo bueno, y espero que se mantengan, y sigan trabajando, porque hay que trabajar. ¿Cómo, cómo, cómo tú crees que se dio eso, de que la gente volvió, después de la gran pegada de la salsa, en la República Dominicana, en la salsa Dominicana, que la gente volvió, y le cayó atrás, a esa salsa vieja, a esos montunos, inclusive la música tuya, ahí también, tuvo, floreció nuevamente, esas canciones viejas tuyas, ¿cómo tú crees que se dio eso, o por qué? ¿Cuál es, cuál es la explicación? Porque, porque, todo de tocar merengue, de moral, la moda, o sea, todo es la moda, porque, los tiempos vienen y van, y cambian, ahora mismo, el merengue de calle, el reguetón, o sea, que, la música tiene su moda, y sus tiempos, que suben y van, y vuelven, y tal, pero, la salsa tiene, más de 100 años, desde su inicio, en el sol montuno, es histórico, es como, el ABC de, de la Biblia, tiene, una, una base, suficientemente, para no, para no desaparecer, porque, tiene trayectoria de 100 años, y es una cosa que, está en, en la sangre de cada latino, ¿entiendes? La sangre de cada latino, y entonces, recuerden, de esos viejos, recuerden de tu papá, y, de todas las veces. Bien, vamos, vamos a, a cerrar con, un mensaje, que tú le des, a la juventud, a esos muchachos, que quieren, hacer música, que quieren destacarse, que también quieren, eh, salir adelante, de una situación difícil. Bueno, yo le digo a todos, cantantes, cantantes, o músicos, que estudien, que se, que se concentren, en lo que están haciendo, y traten de aprender, de los mayores, de los que han hecho, las, las, las estrellas de oro, en el firmamento, la gente que ha comenzado, su trabajo, y están ahí, para siempre, desde eso se aprende, que aprendan, y, y, y traten de, de educarse, y a su estilo propio, para que un futuro, lo reconozca cuando cante. Bien, Raulín, esperamos que tú, pronto, estés por aquí, por la República Dominicana, tú sabes que aquí, eh, tu público siempre está pendiente, a ti, y, qué bueno, qué bueno verte así, así bien, Raulín. A ver, por el programa, mi hermano. Bien, bien. Bueno, este, al público le digo, que sigan, en sintonía, con gente RD, que siempre vamos a traer, eh, siempre cosas mejores, para ustedes. Gracias, David. Gracias, gracias a ti, gracias a ti, este, si me, si me dieron una, una copla del, del tema nuevo, ahí, para, para, para dejarlo en la mente. Nada de mí, soy amigo del amigo, perdón, mis enemigos, no saben nada de mí, no saben nada, en dónde está, se hablador, aquí no ha pasado nada. Sí. Seguimos con gente RD, muchas gracias, Raulín. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad. Gente RD.com Gente RD.com Gente RD.com Gente RD.com Gracias por ver el video